¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les quiero contar una hermosa historia. Cuando yo vivía en una juguetería, un día a la juguetería llegó un payaso de trapo. Nosotros, los juguetes se acuerdan, cada vez que salíamos a jugar, cuando la dueña de la juguetería se raba, todos comenzábamos a saltar de aquí. Para allá, para allá, para acá, y jugábamos entre nosotros. Pero, el simple payaso de trapo siempre quería unirse a nuestros juegos. Y nosotros, le decíamos que no, porque pensábamos que sus trapos se podían enredar en nuestras cuerdas y nosotros podríamos quedar a, 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 a. Fue así que no nos juntábamos con ese payaso de trapo. Hasta que un día, la dueña de la juguetería cerró mucho más temprano de lo normal. Y en ese mismo instante, los juguetes salimos muy, pero muy entretenidos y felices porque teníamos mucho más rato para jugar. Pero, el tiempo pasó. Y de repente, los juguetes nos comenzamos a quedar tranquilos, quietos, sin poder movernos. En ese mismo instante, yo miré por la ventana y me di cuenta que la dueña de la juguetería se acercaba. Inmediatamente, di la señal de alerta. ¡Jugetas! ¡Jugetas! ¡Vuelvan a sus cajas! ¡Que van a abrir la juguetería y no nos pueden pillar! Pero, los juguetes no se podían mover. No sabíamos qué hacer. De repente, cuando pensamos que ya estaban todos perdidos, ¿adivinen qué? ¡Sí! Tienen toda la razón. El simple payaso de trapo, que nosotros pensábamos que jamás nos iba a poder ayudar, tomó la cuerda de cada uno de nosotros y nos comenzó a girar. En ese mismo instante, pudimos los juguetes poder levantarnos y volver a nuestras cajas. La dueña de la juguetería abrió y no se enteró de lo que en la juguetería esa noche pasó. ¿Y saben qué? Desde ese momento, nosotros los juguetes, ¿acuerda? Nos dimos cuenta que a pesar de que el payaso era de trapo y era diferente a nosotros, su simple gesto de amor nos conmovió y nos ayudó a que pudiéramos regresar a nuestras cajas. Así que, desde ese día, y cada vez que la juguetería la cierran, nosotros decimos, ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Vuelvan y ahora a salir de sus cajas! Porque esta tarde, tenemos un nuevo amigo para jugar. Una vez soñé que me divertía con todos mis amigos en la juguetería. Yo quería bailar y yo quería jugar, ojalá que todos algún día a mí me quieran invitar. Una vez soñé que todos me querían, que todos mis amigos de mí no se reían. Yo quería bailar y yo quería jugar, ojalá que todos algún día a mí me quieran invitar. Y si algo ya despierto, a mí esto me sucede, yo sería el más feliz de todos los juguetes. Y podré bailar, y podré jugar, y reír y disfrutar con todos mis amigos de verdad. Y reír y disfrutar con todos mis amigos de verdad.